Hola mi gente, bienvenidas al canal nuevamente. Si eres nueva o es tu primera vez en el canal, bienvenida. Ojalá que hagas de este tu nuevo hogar del maquillaje. Yo soy Nicole y hoy vamos a hacer un maquillaje super spring appropriate, bien apropiado para la primavera, fresco, natural, fácil. Vamos a empezar. Vamos a empezar con las cejas. Vamos a hacer unas cejas bien sencillas, bien naturales hoy, solamente rellenando los espacios más vacíos. Y estoy usando, como siempre, no he dejado de usarlo desde que lo compré, el Cabral de Benefit en el número 5. Lo amo. Y lo primero es peinar siempre. Me gusta peinar hacia arriba. Y luego, con muy poca presión, vamos a rellenar esos espacios vacíos que tenemos. Para mí son al frente y el arco. Muy bien, ahora vamos con el rostro y vamos a usar un primer. Estoy usando este de Urban Decay, el Optical Illusion. Solamente esa gotita para los dos cachetes porque es muy espeso y muy concentrado. Y si ponemos demasiado, el primer puede empezar a hacer lo contrario. Hay que permitirle unos minutitos para que el primer penetre en el rostro. Y ahora vamos a aplicar este iluminador líquido de Becca, que se llama Shimmering Skin Perfector en el color Champagne Pop. Y me gusta porque como es un maquillaje de primavera, esto es un iluminador líquido que lo vamos a poner en puntos estratégicos del rostro. Que es donde normalmente pusiéramos el iluminador en polo, pero lo vamos a poner como si fuera en todo el rostro para darnos como que una luz y vernos iluminadas como desde adentro, radiantes, porque es un maquillaje fresco, primaveral. Muy bien, ahora vamos a agregar nuestra base. Y me está gustando muchísimo esta, que es de Cover FX, que tiene un acabado natural, no tiene aceite, y es la Natural Finish Oil Free Foundation. Acabo de escribir básicamente el nombre del foundation. Anyways, es sumamente un acabado natural. No es mate, no es brilloso, pero me gusta porque es como que luminoso y es perfecto para lo que queremos alcanzar hoy. Estoy usando el color G40, G40. Y la voy a aplicar directamente en mi Beauty Blender, un poquito primero. Me gusta atacar como que una mitad del rostro primero. Honestamente, amo esta base. Como que perfecciona, pero es completamente natural. Puedes ver tu rostro, tus pecas, tus lunares. Como que si estás buscando algo que te cubra y que te ponga perfecta, esta no es. Ahora, si es algo como tu piel, pero mejor. Your skin but better. Esta es preciosa. Ahora vamos a aplicar nuestro concealer. Y estoy usando el mejor del mundo, que he estado usando por mucho tiempo. Este es el Tarte Shape Tape Concealer. No hay uno que se parezca o que le llegue a los tobillos en el mercado. Es simplemente espectacular. No voy a aplicar tanto como normalmente, porque si estamos persiguiendo un look un poquito más natural, entonces simplemente voy a aplicar lo suficiente. Además, con este concealer, un poquito es suficiente. Para sellar debajo de los ojos voy a usar este polvo de RCMA, que es un poquito más liviano que el de Laura Mercier. Lo voy a poner en el Beauty Blender. Para sellar el resto del rostro voy a usar este Hello Flawless polvo de Benefit. Es un polvo base buenísimo. Lo vamos a usar para sellar, no tanto para base, porque ya tenemos una base natural. Pero me encanta el color del polvo. Entonces vamos a usar bien poquito. Pero siempre me gusta sellar el rostro. Es imprescindible. Para contornar y también broncear hoy, que vamos a broncear solamente levemente, vamos a usar el Hoola Bronzer de Benefit, que es un color perfecto para contornar, porque tiene un tono más gris. Siempre queremos contornar aquí, en la quijada, para vernos más fino el cuello, si tenemos papada, aquí, en los lados de la nariz, para afinar, y aquí para estructurar. Aquí en la frente no es tan necesario contornar, si no tienes una frente grande. A mí me gusta hacerlo para crear un balance. El famoso 3. Ahora vamos a aplicar rubor, y voy a usar este rubor espectacular, que me regaló mi nueva amiga Noris, de regalo por ser su dama de honor, que es de Charlotte Tilbury. Es un maquillaje finísimo, bastante caro, y este blush es precioso, y simplemente eso está gritando spring ahora mismo, y hay que usarlo. Me encanta que tiene los dos tonos, y uno lo toma así, mezclándolo los dos. Me gusta sonreír, para ver las manzanitas, y aplicar el blush, desde las manzanitas, hacia atrás. Para los ojos, si usted no tiene un párpado grasoso, les recomiendo que no use esto. Yo sí tengo un párpado grasoso, y odio cuando me pasa esto. Ese es el concealer que pusimos ahí, sin querer. Entonces vamos a limpiarlo, y a retirarlo. Si usted no tiene un párpado grasoso, les recomiendo que difumine esto, y lo selle con polvo, y ya. Pero, yo sí tengo que ponerme un poquito, de prebase de sombra, de base de sombra, y me voy a poner, uff, eso que ustedes vieron ahí, y es demasiado. Un chin, chin, chin. Un súper chispito, nada más como para cancelar, esas venas que tenemos ahí, porque hoy no vamos a hacer una sombra como tal, simplemente un color, en todo el ojo. Pero si yo no uso la prebase, ya ustedes vieron como se me divide, el producto en el párpado, y eso se ve horrible. Entonces, después que ponemos un poquitito, lo vamos a sellar con polvo, puede ser el traslúcido, el que sea, cualquier polvo. Aprovechamos también y retiramos cualquier exceso de polvo que haya caído, o que hayamos dejado debajo de los ojos. Yo no sé si usted sabía esto, pero a mí me fascina usar rubor en el párpado, para que se vea más natural, porque como este rubor está hecho para contemplar el rostro, se ve muchísimo más natural en los ojos. Entonces, para que se vea complementario, y fresco, y minimalista, que es lo que queremos hoy, vamos a tomar este mismo rubor, y solamente voy a tomar el color de afuera, no el de adentro. Y lo vamos a aplicar en la cuenca y todo el párpado. En una moción de allá para acá, ni son ni ton, simplemente de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, en su cuenca, y todo su párpado móvil. Y eso es todo lo que vamos a hacer en los ojos. Ahora voy a rizar mis pestañas, y voy a aplicar esta máscara nueva que he estado amando, que es la de Marc Jacobs, se llama Omega Lash, en el color negro. Y tómese su tiempo, aplique su máscara, dele dos o tres capas, sepárelas bien. A mí me encanta, yo soy fanática de la máscara, y pienso que la pestaña es lo más lindo, y lo más femenino que se ve en una mujer. Ahí me gusta empezar desde abajo. Luego que ya las separamos, y las peinamos hacia arriba, entonces me gusta peinarla, desde arriba. Luego ponemos en las pestañas inferiores también. Muy bien, ahora ha llegado la hora de iluminar. Y ustedes saben que a mí me fascina, mezclar los highlighters, así que hoy vamos a usar Glow Getter, que es este que está aquí, que es como doradito, y el primero de la paleta, que se llama Kitty Cat, que es como un rosadito, para que vaya con los tonos que hemos estado usando hoy. Creo que es la parte más satisfying, de mi rutina de maquillaje, es colocar highlighter. Literalmente póngaselo en todos los lados, en la punta de la nariz, encima del piquito, aquí si no es grasosa, arriba de la ceja, again, si no eres grasosa, en los pómulos, entrándolo hacia las cejas, debajo de las cejas. Muy bien, ese fue Glow Getter, ahora vamos a aplicar un poquito de Kitty Cat, que es el que es rosadito, pero voy a cambiar de brocha, porque esa brocha me dio demasiado control, y yo quiero como que mi highlighter se note más, y para eso usamos una brocha más precisa. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos listas para darle el toque final, a este maquillaje de primavera, y va a ser con unos labios, fusha. Vamos a delinear con este lápiz de NYX, que se llama Hot Pink. Y el pintalabios que vamos a estar usando hoy, es de Maybelline, el número 865, fusha flash, se llama. Me encanta que este no es mate, porque me parece que el mate como que no es de primavera. Aparte son muchísimo más cómodos para mí, este tipo de lipstick que tienen como un sheen, que el mate. Y bueno, mis amores, así ya hemos llegado al final de este tutorial, súper fresco, súper primaveral, juvenil, fácil. Espero que se lo hayan encontrado fácil, que lo puedan recrear en sus casas. Déjame un comentario positivo si te gustó, dale like, no olvides suscribirte. Mujer, ámate, valórate, arréglate, y te veo en mi próximo video.